Muy buenos días, esto es Despierta Valle, es un gusto estar con ustedes esta mañana, de verdad un placer. A mí me encantan siempre los domingos que estamos junto a usted, porque el programa siempre trae información que despierte a la gente, que los informe, que les traiga algo que los motive. En esta ocasión hemos estado retomando todo el tema de la crisis humanitaria que surgió hace unos meses aquí, pero que no ha parado, y que de alguna forma, hace unos días atrás tuvimos la oportunidad de tener a congresista Cuellar y hablaba de un presupuesto que se va a ofrecer a aquellas personas que pudieron ayudar, organizaciones que pudieron ayudar a todas las personas que ingresaron ilegalmente al país y que formaron parte de esta crisis. Entre ellas, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la labor tan grande que hace el Ejército de Salvación, por eso su invitación. Sí, muchas gracias. El capitán Luis Meléndez del Ejército de Salvación esta mañana con nosotros. La labor no ha sido fácil. Usted llega y nos cuenta que el primer día que llega aquí no pasó nada, pero el segundo ya tenía problema encima. Anda, sí. Y, claro, le damos gracias a la hermana Pimentel y a Caridades Católicas que tomaron el mando y la iniciativa de prestar ayuda. Pero la realidad es que aquí esto es cruzando el nivel de no importa qué religión o qué iglesia o te va. Esto es la realidad de nuestro diario vivir. Como han mencionado ya previamente en las entrevistas aquí, el Big Boom, como tú le llamas, ya pasó, pero esto va a seguir y continuará. Esperamos y confiamos en Dios y en el gobierno que pues haga algún tipo de mejora. Pero en el mientras yo me dije, bueno, ¿cuál es la especialidad del Ejército de Salvación? Nosotros albergamos y damos de comer. Entonces dije, bueno, pues podemos ayudar a Caridades Católicas con la sopa. Al principio era que si pollo, que si meatloaf, que si mucha comida, que si sándwiches, pero los doctores nos dijeron, mira, estas personas vienen de un largo viaje, vienen llegando con muchos dolores de hambre, están casi deshidratados. Estamos hablando de un caldo, una sopa. Y qué mejor revíverme que una sopita, un caldo de pollo. Así que así lo perfeccionamos. Hasta en inglés alguna gente le han llamado de Jesus Soup, la sopa de Jesús. Porque hacemos esto para ayudar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Ejército de Salvación hace. Y desde ese día sobre más de 25.000 servidos de sopa de pollo hemos dado para todos los que han pasado por las puertas de Sagrado Corazón. 25.000. El número a veces pareciera muy grande, pero me imagino que al día a día a veces ni se dan cuenta. Lo van haciendo, lo van haciendo. Y como usted dice, ha sido el alivio. Ha sido el alimento sagrado para esas familias que también en la otra parte hemos estado hablando de la cuestión legal, de la cuestión de los gobiernos y demás. Pero el sentir emocional. Como vienen y llegan estas personas cuando se sienten seguros en un lugar que están cobijados por la protección de caridades católicas y reciben este alimento. Me imagino que eso lo agradecen tremendamente a Dios. Es cierto, aún la expresión cambia. Es un lugar de reposo, es un lugar de atención médica, es un lugar donde van a continuar, pueden descansar. Tenemos unos shelters, o sea, un lugar de descanso que el Ejército de Salvación también ha provisto allí. Hemos también ayudado con las duchas, o sea, los lugares para que se puedan dar baños. Así que se descansan, se cambian de ropa, lo atienden médicamente, pero les damos de comer esa sopita calientita y luego unos víveres para el camino. Así que qué mejor bendición que ese tipo de recibimiento, de acojo a través de todo lo triste y lo difícil que ha sido el viaje. Ese es el momento, para eso estamos. Yo quiero agradecer a todos los donantes que han ayudado, las compañías, las empresas, a los individuos, las iglesias, a todo esto. Somos un mismo cuerpo y estamos aquí para hacer esto y para ayudar y lo continuaremos haciendo. En este viaje que hizo el congresista Macalem para avisar del reembolso que se va a ofrecer, ustedes ya están haciendo las preparaciones para aplicar. Allí estábamos para verlo, para oírlo, para creerlo, para saber cuál es el siguiente paso. Ya hemos recibido las aplicaciones y ya mis empleadas se están recopilando. Ya lo tenemos todo guardadito ahí. El Ejército de Salvación siempre ha hecho un trabajo enorme, una labor enorme en nuestra comunidad, pero también usted mencionaba antes de irnos a la pausa, usted mencionaba de que de pronto ya no se podía contar con su propia gente, necesitábamos voluntarios y yo creo que la convocatoria está ahí. Este problema no termina todavía. Si usted puede ayudar y puede acercarse a Caridades Católicas o al Ejército de Salvación o proporcionar cierta clase de ayuda todavía para esta clase de... El problema es su tiempo libre, simplemente por la satisfacción de... porque es bonito como uno se siente cuando uno ayuda al más necesitado. Arrímese allí a Sagrado Corazón y diga, hey, la cocina yo quiero servir o donde sea que Sagrado Corazón... Yo quiero servir. Yo quiero servir. Estamos para servir. Gracias, Catita. Muchas gracias. Aquí también estamos para servirle. Pero vámonos a una pausa que enseguida vamos a regresar con mucho más aquí en Despierta Bye.